Buen día, yo le doy el día a todos. El día de hoy vamos a hacer una balmera, a ver si la puedo mostrar paso por paso, como yo le hago. Aquí están las piernas, que se le ponen abajo. Y ya está. 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 Con cuidado, porque no queremos que brillo explote, aquí pues busco que quede lo más nivel posible, estos sims de madera también me ayudan para que como aquí está un poquito fuera de nivel, le falta un poquito más todavía, pero eso lo puedo arreglar más tarde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, acabamos. Ahora yo uso un 6 fuerte para que lo agarre ahí mientras hago otras cosas. Vamos a ver cómo están los niveles. Vamos a ver una rosita, un poco más. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. voy a tener que soltar lo de acá 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 ahora, dame un minuto, necesito buscar el panel más pequeño voy a tener que soltar lo de acá 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 esto lleva unos plásticos para que el polígrafo pueda agarrar voy a tener que soltar lo de acá 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 ahí está ahora nos aseguramos de que también el panel este a nivel vamos a tener que soltar lo de acá en esta posición la cual nos dice que tiene que echar un poquito para ese lado y lo soltamos acá y 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 para la puerta yo uso estos bloques de goma de media pulgada es perfectamente exactamente lo que necesito en el espacio de la puerta con el piso y 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